Pasan guapísimos, acabamos de empezar la guerra contra Castilla que teníamos muchísimas ganas y bueno, vamos a librarlo, nos ayuda Francia, están bien Inglaterra en la guerra Inglaterra va a ser un poco putada, nos van a ceder aquí un montón de cosas seguramente pero bueno, la idea es un poco ignorar a... 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 a esta gente, ¿vale? estamos también en guerra contra Marruecos y contra el Mameluco ayudando a Portugal y estamos aprovechando que no ven... que no acudía a Portugal a la guerra pues para hacer esta guerra ¿vale? no tiene mucho más misterio la idea es que Francia se vuele a... a Castilla y conquistar todo lo que podamos además, gracias a que tenemos las ideas de influencia podemos pillar muchas demandas injustificadas la verdad que está todo justificado, en plan, en esta campaña quiero decir que tengo reclamaciones en toda la península y vamos a intentar pillar todo lo que podamos necesitamos mínimo pillar cuatro provincias en esta guerra me gustaría conectar nuestro territorio con Portugal para empezar la invasión de Portugal también quizá vamos un poco lentos, un poco tarde en esta campaña, bla 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 pero bueno, creo que también es parte un poco de... de la gracia de esta campaña, ¿no? quiero decir un inicio duro, nos hemos tenido que expandir un poco por... por el norte, como podéis ver y lo que digo, Inglaterra nos va a joder en esta... en esta guerra, ¿vale? nos va a ocupar por ahí cosas, probablemente nos desembarquen con algo pero el líder de la guerra es Castilla, ya Castilla hemos de... de debilitar y si Marrocos y Mamelucos medio ganan esta guerra, pues también estaría bien, ¿no? rollo que saquen aquí bastante... debilitar a Portugal, para que me entendáis vamos a pillar esta tecnología diplomática se ha muerto el tesorero nuestra economía está jodida, ya desde hace tiempo pero bueno, vamos a intentar levantarla me gustaría también capturar la mancha Toledo por... eh... tener alguna provincia que nos levante un poco la economía pero bueno, ya veremos si es posible, ¿no? no nos vamos a estresar, Miaja vamos directos... a Toledo, ¿o qué? estoy sin manpower también como podéis apreciar no tengo... bueno, tengo un poco de asedio en este líder ¿qué batalla hay aquí? ah, con Escocia los escoceses y los castellanos pegándose en Mequinez, tío alucinante bueno, nos ocupa todo Francia Francia que ha puesto como provincias deseadas el norte de España si no recuerdo mal en todas esas provincias vamos a intentar evitar conquistarlas de primeras, ¿vale? rollo, todo esto vamos a intentar evitar conquistarlo hasta el final es decir, vamos a intentar no tocarle los cojones a Francia hasta que sea indispensable ¿vale? si tenemos que dejar estas de conquistar para el final, pues no pasa nada y eso, en cuanto terminemos las ideas religiosas podríamos permitirnos empezar a convertir las culturas porque nos va a ser muy barato muy, muy barato de hecho el rey está bien para esto el siguiente vale las deudas ya las pagaremos como siempre y el manpower pues también se regenerará de alguna manera por ciencia infusa vale, como veis pues eso un gatra nos ha jugado bastante pero que le vamos a hacer con suerte le sacaremos una paz blanca o algo no creo que le podamos sacar una paz blanca Inglaterra está muy motivado con la guerra es que si en cambio no tanto vale, cae Toledo molaría pegarse con este ejército mucho hastío por lo de Inglaterra pero bueno, Inglaterra igual se le puede dar blanca después de hecho nos interesaría mucho la blanca con Inglaterra para tenerse una tregua de 5 años con ellos pero bueno, nosotros a lo nuestro tratar de ocupar Castilla entera que además ya sabéis que Castilla ahora tiene Castilla ahora tiene un par de colonias ya o una, no sé cuántas tiene ya la verdad tiene varias colonias por ahí 56 favores con Francia con Portugal, eh para un momento dado se puede meter a nuestra dinastía o algo vale ¿te ha sido bélico? en mi opinión se tendría que poder bajar con poder militar poder diplomático parece un poco broma, ¿no? voy a pillar como nos falta un año voy a pillar esto, ¿vale? como nos falta un año para la tecnología que vamos bien el problema aquí va a ser un poco mamelucos, eh a ver si nos van a joder al final Margo está cansado de la guerra, tío y Castilla va a estar cansado pronto Inglaterra en 48 es que aquí lo guay sería darle una blanca a Inglaterra, la verdad y aquí hay que tener cuidado de que no nos jodan los mamelucos que molaría que no desembarcarse, la verdad ¿quién me está bloqueando Castilla? coño, Castilla está aliviando todo el norte con 20.000 hombres más de 20.000 hombres tampoco quiero perder muchos hombres porque estamos sin manpower si aquí me lo haría rentaría bastante pegarse aquí hay tropas de Francia vale dirán para el sur vale, hay paz de Portugal ahora igual Portugal se une esta guerra igual Portugal se une esta guerra no debería ser preocupante esperemos que no, tío 46 esta gente no sé, no contaría de momento con que vayamos a echar a estos de la guerra perdemos tan potencia no creo vale por favor que Portugal no se una, tío es que puede unirse, tío pero no debería unirse nunca siendo que estamos aliados pero bueno, puede que lo hagan, ¿no? igual palma Francia pero ahí está todo el ejército de Castilla que asediar Málaga muchos eventos de hastío bélico, ¿no? que lo tenemos altísimo a ver, otra opción sería buscar la paz pero yo creo que estamos bien, tío o sea, el tema es ganar aquí a los castellanos aquí igual me atacan a ver, ¿podría decirle a Castilla que puse sus tropas encima de las mías? que asediar Málaga claro, porque es que tenemos muy poca puntuación bélica para la paliza que le estamos dando si es que el problema es que esté Inglaterra a ver si le rompemos con Inglaterra también está muy bien vamos a Badajoz no deberíamos ir a Badajoz vamos a dejar que liberen el norte otra vez vale, vamos a pillar estas dos hay que asediar Málaga es importante a ver, ¿cómo vas Inglaterra? 41 aquí Inglaterra aún así va a tener ocupado todo el norte pero no va a ser lo mismo igual si no asedio yo Málaga tiene aquí asedio ellos no tiene un general de asedio voy a meter mi ejército ahí estoy sin general de hecho se ha muerto el señor joder, qué mala suerte hermano vale, pues entonces no nos da igual estar o no estar mejor no estar vale, estos 35k de Francia que se peguen o algo, tío lo importante es que termine este asedio han desembarcado aquí me sorprende que Inglaterra no desembarque no, pegaros con ellos, coño han desembarcado aquí los ingleses al final vale, hay batalla deberían volarse a los ingleses plan a punto de expirar mierda, que era hacer una iglesia aquí uf, no sé si me da tiempo, eh vamos a intentarlo muchísima inflación tendré, tío 10 llaves y hay que confiscar tropas bueno, si conquistamos provincias también nos sube la... las tierras de la corona venga, ha roto fortaleza vamos a apoyar aquí por si acaso levantan el asedio vale, hay batalla aquí vale, vale, se pegan por fin por fin se pegan excedente de madera ganan uf, igual con estos refuerzos pierde Francia, eh ha perdido, de hecho vale, ya han levantado otro pass ¿veis? como ha estado bien que mantengamos el asedio nosotros que hemos roto aquí brecha se me ha muerto el líder otra vez yo, aquí no va a haber paz hasta que me la dé hasta que me meta una blanca a Inglaterra vale, campesinos en un vasallo nos da un poco igual a ver, lo malo de tener tanto asedio bélico que cuando queramos dar paz por las provincias van a estar un poco Mitsubishi, la verdad sigue mandando los paces Castilla ah, igual me gasto por el diplomático no me gusta mucho la idea pero bueno, mira, Inglaterra ya está en medio la blanca, no creo, ¿no? 5 de 41 me van a venir a joder el asedio ya veréis va, tiene toda la pinta de que me vienen a joder el asedio vale, ha caído Málaga perfecto, tío está prácticamente ocupado entero, ¿no? esta gente herejía me hace incuenta de admin 17 y aquí no han asediado nada al final, ¿no? vale y ahora está el juego de manpower también bueno, Castilla tiene que estar jodido de todo, tío es imposible que estén generando beneficios me va a tocar salir por patas de aquí, creo, ¿eh? sí vámonos 18 duración de la guerra vale, ya le está metiendo duración de la guerra Francia también está en medio va, está ocupando toda Galicia Francia, bien necesitamos que nos dé blanca a Inglaterra, chicos es que además sería brutal porque serían cinco años menos de paz o sea, cinco años de tregua solo 15 vale, va bajando Francia está en alto ahora eso está bien es que no me quiero meter por aquí, tío hay que alargarlo hay que alargarlo hasta que estos nos den paz cuatro, cuatro, cuatro dos uno venga, un mes más cero tío le tiene que bajar esto ya uno está petándole aquí me da blanca no, no me da blanca wepeado bajo no me da blanca vaya mierda de guerra entonces no me da blanca ni con estas menos ocho ¿eh? controla en Londres no quieres unas reparaciones tío qué monster la creen por culo yo quiero una puta blanca con con esta gente que se dejen de mierdas está en menos ocho ¿sabes? cero ganas de pelear han echado a Francia hombre pues esto ya me emociona mucho tiraseo estas tres provincias y nos llevamos con Castilla es una putada eso pero bueno ya las recuperaremos a ver quiero llegar hasta Portugal 302 y deudas ochocientos en deuda un taller en burdeos y confiscar puedo me van a ser rebeldes de estos pues creo que voy a confiscar ¿no? tampoco me cambia la vida confiscar ahora y nos van a joder casi más vale voy bien de poder militar marca de Escocia no es mala idea hay Francia que me has dejado vendido voy a subirte relaciones 31 favores no espera que me veis mira Francia y quizás estábamos aguantando mucho había una oferta un poco mejor de esta gente la verdad vamos a hacer cores aquí de momento y lo que voy a hacer ahora va a ser aquí meter la orden religiosa el coste de conversión de cultura y aquí las meteremos también ¿vale? pero ahora deberíamos poder convertir aquí la rioja a cultura vasca bastante barato yo necesito muchísimo poder administrativo en plan una locura Castilla se piensa atacar a Arawak tenía que haberle roto con a ver 48 y aquí 41 en el 41 podemos pegar a Inglaterra y recuperar nuestros cores puede ser guerra de conquista o sea que de puta madre no esto es que lo vamos a coger digo no voy a coger la idea militar porque tenemos que lidiar con rebeldes en plan paso ahora mismo muy fuerte de lidiar con rebeldes voy a pagar espera voy a hacer el taller aquí carísimo madre de dios voy a hacer el taller y aquí vamos a pagar deudas nos quedan 3 puedo pedir dinero seguramente ¿no? a alguien 18 34 menos de una piedra supongo es gastarme los puntos con Francia voy a esperar un poco por si hay que pagar deudas o alguna mierda vale como estamos de deseo libertad bueno está alto pero bueno que salgan estos cores ya que haremos lo mismo ¿vale? me gastaré poder diplomático y convertiremos la cultura pero bueno habría que esperar un poco más habría que esperar un poco más terminar las religiosas es que el poder administrativo siempre 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 es una locura ahora el heredero está muy bien debería hasta abdicar por ganar más puntos lo malo que este diplomático está bien tampoco tampoco tenemos que terminar nada de diplomático ahora salvo convertir ¿no? ahora este es muy mayor tío charles de balbo es francés igual me es igual me reclama el trono de francia y me mete up ¿sabéis? a ver tendría tregua no debería ¿no? y por cierto debería poder integrar ya aragón sí puedo hacerlo con las debidas relaciones claro 190 relaciones integramos a Aragón perfecto vale pues vamos a hacerlo que horas provincias ya podríamos invadir Portugal cuál deberíamos ser liberado de algún país no lo sé tío a ver ahora que nos vamos a quitar a Aragón de vasallo probablemente sí tío vale solo me quedan dos deudas ¿no? guay parece que ahora tenemos economía también tengo un agrito mucho más reducido ¿no? intento poner el charles de balbo a ver si se muere en realidad nos rentaría bastante de hecho nos lo podemos quitar ¿no? lo desheredo uff pero es mayor bueno podemos presentar un herdero de monteagudo vale vale a ver si se van a revelar los castellanos trato severo ya digo para esto queremos los puntos un poco ahora mismo y en Castilla tengo que hacer cores también ¿cuánto nos cuesta? 70 no nos cuesta más de 73 Portugal nos rompe alianza vale vamos a ver que se nos rompa alianza con Portugal voy a pedirle que rompa antes con Castilla rompe con Castilla y le voy a pedir dinero también vale ya que estamos ya si aunque me rompa pues le podemos invadir ¿vale? pero no nos jodan tanto vale entonces en el 41 hemos dicho no hay que invadir a esta gente vale y a Portugal le podemos atacar en el febrero en el 41 Aragón pide ayuda hay que matar a estos rebeldes 100% joder lástima que salgan justo ahora porque quiera pelearles voy a sacar un general y vamos a hacer esto y voy a pillar los préstamos de la burguesía vale confiscar tierra me encantaría vale voy a hacer el ejército tengo 30 de límite y 12 caballos me voy a arrepentir un poco de esto imagino pero bueno a ver si con esto podemos vencer en principio con suerte llegamos aquí a atacar cuando estén todavía metiendo el asedio pero es que si ganan estos rebeldes a ver si asedan en la capital no pasa nada pero es que si acaban ganando los rebeldes nos nos quitan ya que estamos tan cerca de empezar a integrarles pues me tocaría especialmente las narices que hemos puntado vale ganó 3 puedo terminar de pagar las deudas no no terminé de pagarlas vale meto 5 más de infantería por asegurar ellos tienen 14 tienen muchísimos caballos deberíamos ganar tío yo debería saco por esto tío por las ideas religiosas vale corriendo deberíamos ganar tío igual me la estoy jugando creo que no porque tenemos mejor composición pero no lo sé vale tengo mejor general hombre este me gusta más nada por favor Aragón es leal o qué está cerca de ser leal vale y nos volvemos a entrenar a Madrid Madrid se llama Madrid vamos a entrenar y en principio ya nos dedicamos a full a terminar deudas ahí va y quedaban rebeldes gana Aragón no espero what no sé pero vamos a empezar su interacción debería aplastarlos 8 al mes agosto del 1548 bueno unos 11 años vale y eso nos levantará muchísimo como país vale pues importantes fechas 41 el año 41 es muy tocho año año 41 es muy tocho me gustaría confiscar va a haber rebeldes de vuelta en Madrid mierda no me he fijado bueno es muy tocho necesitamos esto voy a esperar un mes más dos meses más por así ahora vamos bien vamos bien a ver con esto deberíamos ganar ya voy a esperar que llegue en el siguiente mes pues no vale el último core en Ávila vale aquí puedo meter esto ya ¿no? digo así lo vamos haciendo es que si no igual se nos hace muy tarde no aquí va a haber nacionalismo claro soy un poco tonto bueno ya está metido ¿no? acaba de haber nacionalismo claro es que necesitamos apurar un poco la conquista por el tema del nacionalismo ¿no? sobre todo diría yo no sé si reduce el nacionalismo esto no simplemente menos que esté conversión cultural lo puedo meter ya vamos bien de diplo así está hecho vale vamos a dejar de mejor relaciones con Aragón entonces en el 41 me renta más atacar directamente a Portugal entiendo claro febrero del 41 vendrá Francia Francia que está dándose de hostias ¿no? pues esperamos al 41 intentamos pillarle un cacho potente a Portugal yo creo que es un poco lo suyo nos quedan tres deudas me gustaría también muchísimo bajar la inflación necesito mucho poder administrativo en esta campaña supongo que un tío de nivel 2 estaría bien y el rey está guay tío el rey está guay el siguiente es que ahora tenemos uno pero bueno el siguiente está guay va el nacionalismo aquí hasta ¿cuándo duraría? bueno las tierras del corona no ayudan mucho hasta el 64 sobre tengo que conquistar rápido por eso tío ahí cuando metamos otro edicto de estos confisco tierras ¿vale? de momento el tema es que nos vamos a pegar con Portugal otra vez ¿no? o sea va a ser la misma Inglaterra nos va a joder que flipas ¿puedo atacar ya? no, no puedo atacar ya igual sería mejor hacerle la guerra directamente a Inglaterra joder más a Inglaterra aquí está aliado Castilla pues no hay que darle a Portugal bueno son campesinos ahora Portugal me lo medio soleo yo creo que sí Vizcaya me vamos a acumular soldades vamos a intentarlo luego ya veremos vale venga dos años más en dos años tengo acumulada soldades creo que ni de coña a ver puedo estoy sacando profesionalismo cada mes también estamos enterrando a Aragón Aragón que ya es leal por cierto o sea va a participar en nuestras guerras eso es muy positivo su flota también está a nuestro lado podría hacer flota de hecho mira hemos cambiado la cultura de la Rioja nice nacionistas leoneses les pegamos o que tío ah puedo hacer un trato severo realmente podemos casi mejor no hacer trato severo al 69 digo porque podemos pillar las ideas ¿veis? menos que este regimiento y menos mantenimiento mira creo que me da para hacer un trato severo igual ya con esto no se levantan me voy a quedar muy atrás para la techa ahora quizá pero bueno igual ya con esto no se revelan y ahorramos manpower 1202 nada más acumular simplemente dinero y luego cuando integremos lo de Aragón pues supongo nos tendremos que deshacerte algunas tropas y tal pero bueno me pregunto si habrá que convertir a ver 5 de 34 al menos 32 provincias o sea no hace falta convertirlas todas pero un poco lo que podamos si podemos ir pillando regiones rollo en la guerra contra portugal quitarle esto entero que me gustaría que Francia tuviera como más flota tío que al final aquí se ha puesto más toche Inglaterra realmente si consigamos quitarle más territorio Inglaterra estaría muy guapo si consigamos joder Inglaterra con esta guerra me parece que vamos ganando más dinero nos queda alguna deuda nos quedan 3 podríamos vender y confiscar nada pero es que nos alarga el problema vale además en los de León al final pues que putada porque no me habría gastado los puntos seguramente haya sido mala idea gastarse los puntos fundada por Navarro y ya digo lo de Asturias y tal lo vamos a sacar para el final en principio igual si no nos hace falta incluso mejor pero bueno llegará el momento de todo el mundo estos son caros además bueno son de los estamentos tampoco es como el fin del mundo no pagarlo vale creo que en febrero del año que viene nos vamos a la guerra Francia está liada no o sea está liada sí le subo la confianza tío podría estar congraciándome con ellos no lo estoy haciendo vamos a subirle la confianza más todavía voy a ponerme a 100 de confianza a ver qué dice ahí yo creo que se apunta ya un bombardeo con nosotros vale confianza y una más nos falta estoy por pillar las ideas religiosas y a quitarnos las cuanto antes porque si no van a ser un problema continuamente y no sé si aquí podríamos hacer algún vasallo si podría haber creado a león la verdad vale qué nos dice a 100 de confianza Francia confía en nosotros absolutamente vale vale pues no sé si le daría que se prepare para la guerra haz lo que digo ahora contamos con Aragón también que hasta ahora no hemos contado con él vale pues venga vamos no hemos levantado el manpower 38 ¿cuánto nos pide? un 75% nada que le den supongo ¿no? vale pues eso quitarle esta región en 3 estaría guay a ver si viene Francia de primera debería es que lo llegamos a subir a 3 sacaba 2 generales y ya estaba de hecho generales nos falta un par nada pero tenemos que hacer la guerra es que no estamos tan lejos ¿cuánto nos daría esto? es que no lo sabemos saco 3 generales y ya está una puta mierda hermano una puta mierda ¿eh? a ver si con esto nos completa bien entonces lo hemos triunfado y ahora deberíamos ir a la guerra con suerte no se ha liado con Castilla en principio en principio no se ha liado con Castilla viene Francia viene Inglaterra 73.000 hombres ¿eh? Francia está como pocha tío vale vamos directos a Lisboa pero no hay problema a ver si si reventamos muy fuerte a Portugal podemos intentar venir aquí a pelear con Inglaterra y joderles y por supuesto sacar mucha pasta esta guerra las italianas estamos en guerra con Nápoles ¿o qué? con Nápoles Nápoles supe de de Provenza estamos en guerra con Provenza ¿y Provenza ha acudido de qué? ni idea bueno y se puede encargar Francia de Provenza echamos a Provenza de la guerra y lo que digo nos quedamos más tranquilos Provenza quizá Provenza sería buen aliado no lo sé y yo sacar flota me molaría bastante la verdad le podríamos dar quizá hasta algo a Fran en esta guerra claro lo que digo si consiguieramos la superioridad naval venía aquí venía aquí a joder a los ingleses yo cuando vaya muy bien de pasta obviamente sacaremos barcos pesados y vamos a reventar Inglaterra pero es que de momento la cosa ha estado complicada siguen teniendo territorio en el norte de África el objetivo el objetivo es tomar alentejo que habría que ir a tomarlo he declarado por alentejo curiosamente que no me he fijado vale Provenza lo que digo con que le demos una blanca es un país que me la ha sudado bastante y preferiría centrarme en otras cosas Portugal ha decidido desembarcar sus 20.000 hombres aquí en el norte vale voy a capturar es igual deberíamos venir aquí voy a capturar alentejo de esto si se encargarse la guía casi está mejor la verdad vale vale tiene pinta que le metemos buena paz a Francia a Provenza que hago pillamos el norte de África a la fortaleza al menos habría que pillarla va a estar dando problemas de cruces y tal casi mejor pasando no sé es que no sé si ganamos a ver la flota inglesa más la más la otra yo creo que ni de coña tío pero bueno aquí van ganando los los franceses pero 100% vamos a necesitar flota para ganar a todos estos cuántos barcos pesados tendrán 12 si aquí va a ser lo mismo igual le tengo que cerrar territorios a a estos otros y da un poco de chapa la verdad a ver si le baja rápido el entusiasmo a estos igual le meto paz directamente pero habría que ir a a tanher vamos a tanher aquí también está la gong peleando nada pero es que nuestras flotas no ganan a las suyas ni de coña mira vamos a intentar dar paz tío me está dando reparaciones ya está tío tampoco quiero mucho más empiezo a hacer pesados tío tres hago tres pesados tres pesados puede ser diferencial contra Inglaterra contra Portugal no pero contra Inglaterra puede estar muy bien vale ya no tenemos eh guerra mercenario guerra italiana que diga perdón esto están aquí campeando estos tres ahora yo podría ir a Inglaterra realmente podríamos haber sacado aquí eh tropas a full ¿no? en plan mercenarios y tal pero aquí es que es la de siempre si a estos no les vamos a meter paz blanca es una puta mierda habría que ir a joder más Inglaterra supongo voy a intentar colarme en el norte de África a sediar todo eso aquí está sacando tropas ah me ha sacado la de Aragón pues venga vale lo tomamos de cada guerra la austria creo que nos interesa eso bastante eh a ver prestigio y legitimidad me viene bien el heredero está bien monteagudo no sé si será de alguna otra dinastía vale que Aragón se encarga de eso está muy bien vale y Francia ¿qué le podemos pedir? que intente desembarcar yo casi si esperamos a que salgan estos barcos pesados puedo intentar ir a desembarcar tropas ¿sabéis? vamos a ir con tres más la verdad van a ser caros de cojones pero mira esto es la señal a ver sacamos tres barcos pesados y ya nos los quedamos para siempre y saco por ejemplo uno más transporte aquí son modernos y tal deberíamos estar bien aunque tarden mucho en salir pero yo que sé es que si ganamos la batalla la guerra naval lo que puedo hacer ahora es lidiar con con Inglaterra en la paz general y así no nos joden que no nos jodan tanto que así nos joden bastante y había que hacer astilleros tío de cara al futuro desvío de comercio extensión de institución hombre eso está bien para el futuro así junto aquí toda mi flota y ganamos tío a ver de todos modos también te digo que podemos ir pillando las separadas y esto es un esfuerzo muy grande que hacemos pero bueno vale aquí el tema es que no vamos a poder pasar por tema de accesos y tal si quizá dar la paz ahora si quiero esto por lo menos tío vale aquí están los 5 pesados de Francia reventando a la flota portuguesa flota de transporte pero justo venía la flota inglesa a ver el tiempo está de nuestro lado no lo sé quiero pensar que sí tío pero es que es lo de siempre meterlo a ver aquí aquí están los 4 pesados de Inglaterra vale revuelta en Salamanca que podemos ir a solucionar vale y la guerra contra Castilla por cierto que está liado con Inglaterra podríamos empalmar esto en el 48 quizá larguemos la guerra hasta el 48 tío no me parece tan loco le caemos a Castilla y le jodemos porque estaría sola en la guerra aquí de tener más costa pues se nos aceleraría bastante la cruz como podemos imaginar a ver con 3 pesados ya podemos ir haciendo cositas ya podemos ir a verlas venir quiero decir a estos 4 Inglaterra casi casi le haríamos engage ya me van a partir la cara nueva reforma de gobierno rendimiento de producción lo veo guay aquí habría que poner un almirante por supuesto o sea que nos podemos permitir sea decente ganaríamos ahora la flota de transporte seguro tío la flota pesada yo creo que ni de coña tienen 8 pesados ellos ah pues no tiene tantos Portugal claro pero si tienen más pesados que Inglaterra ya se complica un poco la cosa por eso estaría muy bien quitarle flota a quitarle provincias costeras a Inglaterra y están sin comandante y con 4 pesados están sin comandante creo que esta batalla deberíamos ganarla pero creo que no la ganamos me voy a retirar por si acaso creo que no he perdido yo ningún barco creo o alguno de transporte creo que no he perdido ninguno he más moral nice vamos a reparar los barcos que salgan los otros 3 pesados vamos a sacar y otros 3 bueno sería un poco calentada la verdad he sacado un barco más de transporte pero no sé si ni si lo vamos a poder juntar ah no lo que puedo hacer con esta flota es ir a cazar y de todos modos cuánto nos cuesta la política 169 169 vamos a reparar estos barcos están cerca de salir los otros igual le dan blanca a Francia otra vez eso sería una putada y en la eterna no va a querer una paz blanca ni de coña han hecho engage aquí los franceses con 5 pesados debería ir a esa batalla llego llego vamos si llegamos no vamos a vamos a armor se reparan podemos intentar hacer engage a su flota mientras sean estos últimos 3 y así tenemos la superioridad naval y empecemos a desembarcar en Inglaterra le podemos meter un rabo gigantesco hay alguien que le pueda meter blanco no nadie realmente vale nos falta un año a estos en cuanto se reparen tío yo pondría aquí ambas flotas es que la otra flota de Francia la han destruido yo creo la que hacían transportes y tal han salido con toda su polla vale vamos a estar atentos por si hay pelea igual bloqueando a Inglaterra nos daría blanca también vale un mes más vale vamos a bloquear aquí intento pasar tropas a sus ex vamos hasta aquí vamos a probar no sé dónde están sus pesados la verdad que me da un poco de miedo ahí están los de Francia ah los pesados de Francia y los míos yo creo que ganamos vale el tercio español perfecto tío mejores tropas vale tengo 10 barcos de transporte deberíamos ir más o menos rápido tío para cruzar tropas salvo que hayan hecho alguna movida cósmica a los ingleses que siempre es posible voy a hacer inglesa estatal o sea encima son protestantes esta gente hay que reventarla el tercio español que guapo vale hastío bélico no sí ya lo sé sí ya lo sé pero en principio ahora deberíamos empezar a girar las tornas para nosotros si todo va bien lo que no sé es si Francia va a tener capacidad de desembarcar tropas la verdad vale voy a separar 10.000 hombres que vayan intentando desembarcar ahí igual llegan muy rápido los ingleses y nos follan pero rollo si solo asidiar sus ex ya sería la leche nos manda paz no veo las tropas igual nos nos revientan vale y aquí una vez ocupemos una provincia también podemos empezar a desembarcar a sacar mercenarios vamos a intentar meterlo ahí todo igual Francia se anima también a desembarcar tropas o sea barcos de transporte tiene lo que no muchos porque la han debido reventar como digo me la juego con con Londres aquí podríamos sacar mercenarios no sé tanto como si debería no sé si debería pero podemos sacar mercenarios pero tenemos muchísima pasta ¿no? por la flota es un poco calentada lo de la flota a ver bien con 21.000 hombres por ahí ahí no puedo pedir el préstamo a los burgueses vamos a intentarlo tío yo que sé es que esta guerra puede ser touch si la ganamos mierda me han cazado aquí pero me han cazado con 4 pesados me retiro el 6 de junio no creo me van a hundir estos pesados ¿verdad? 3 pesados hundidos 150 ducados ahí vamos a sediar Kent llegaba a Francia tío pero por poco nada tiene mucho pesado Inglaterra bueno aquí la idea es que este grito pille moral y podamos reforzar si nos atacan en Londres de hecho voy a meter todo a Londres vale están sin ¿cómo decirlo? sin general ¿puedo romper para hacer brecha? pues ¿por qué no? por subir las ideas y tal pero bueno es una serie importante podríamos decir tienen muchísimas tropas yo creo que me ganan si me atacan con todo aunque creo que estamos por encima de tecnología y tal pero tomar Londres es muy tocho estamos igualados tío de hecho nada por Dios poco uff que malo esto 7 pesados claro es que Francia ha movido los suyos dime que me voy a poder retirar 30 de octubre me han hecho una baja vamos a sacar la ice me ha matado un pesado una F por nuestros pesados chicos igual ganaríamos una batalla una batalla terrestre quiere decir venga por Dios me jodas macho no sé si le podremos quitar algo a Inglaterra no creo pero bueno que caiga su capital debería ser tocho cae Londres está menos 23 no tenemos cores nosotros intento recuperarlos nada no muy muy jodido ahora está bien tío está bien seamos honestos esto está bien y tendríamos tregua hasta el bueno tenemos tregua hasta allá porque podemos atacar a a a Castilla en breves vale pues hacemos esto vale voy a quitar esto bueno ahora quitaremos los mercs vámonos al norte y vamos a dejar aquí las tropas vale dejar aquí las tropas porque invadiremos Inglaterra ahora ahí invadiremos Inglaterra voy a que prepararse bastante fuerte vale ya sé que hay llamada a la paz vale aquí podemos dejar las tropas vale entonces Uca digo Portugal quiero estas cinco provincias eh podrías hacerle liberar algo ahora van a tener problemas rompeme con Castilla rompeme con Inglaterra no nos lo pondrá más fácil reparaciones y dinero en nada vamos a por Castilla siete de hastío no quiero bajarlo con poder administrativo quiero subir esto algún día pero bueno no sé cuántas provincias tenemos tío pero no deberíamos estar lejos sobre todo en cuando integremos Aragón deberíamos estar bastante bien tío voy a intentar pagar las deudas de los estos nos quedan dos nos queda una más y aquí habría que bajar esto me espero que tal vamos de militar vamos un poco F es diplomático vamos a bajarlo vamos a esperar unos pocos meses matamos el diplomático ahí y tal pero bueno vale Francia estaría lista para la guerra contra Castilla porque lo que podemos hacer es yo me encargo aquí de Inglaterra de que no nos joda río podría incluso declarar por mizu o algo así y hacerle la misma de ir bloqueando y tal aunque no creo que le ganemos normalmente pero bueno podemos ir haciendo de esas ¿sabéis? aniquilarle a aquel ejército pero claro luego nos va a joder aquí ¿no? igual no que acudirá a la guerra a Inglaterra eso estaría muy bien esto es bien en Inglaterra también acude a ver Francia se puede ocupar de Castilla y yo debería ser capaz medio de ocuparme de Inglaterra si todo va bien que no sé si todo va bien pero hay que intentarlo coño estoy viendo es que no quiero estos son medio leales tengo que hacer un mercado aquí vale nobles escoceses esto no es la suda los que podrían ser son portugueses no sé por qué no están saliendo supongo porque no intento crear las provincias o algo ¿cuánto es esto? igual no hago los cores últimos de primeras chicos ríos que necesitamos empezar a ver tendría que contar cuántas provincias tengo en la península cuando tengamos Aragón integrado las contamos es igual no sé qué deberíamos priorizar estoy jugando con el corazón en esta campaña en plan no sé exactamente qué es lo ideal pero lo estamos intentando descubrir vale nada podemos asumir que nos quedamos atrás y centrarnos afro en las religiosas y terminar las de una vez por todas Portugal nos mete rivales bueno tiene sentido ojalá se te rebele toda África hijo de puta ¿cuándo nos cuesta un edificio? ciento y pico ¿no? ciento nueve es que habría que bajar esto también se nos mueve el filósofo quiero un tío de administrativo cien por ciento y además esto nos baja el malestar nacional fuerza de misión no nos da igual también eso la verdad vale pues mierda es que esta tregua acabó en nada se nos mueve el reformista o reputación diplomática vale voy a pillar estas ideas religiosas vamos a intentar rusearlas chicos es que si no no nos las vamos a quitar nunca jamás de encima a ver dime que esta guerra la ganas fácil Francia igual luego no quiere venir a la nuestra bueno así nos da tiempo un poco también hacer los coles ¿no? y medio recuperarnos un poco económicamente pagar alguna deuda tengo que hacer esto león ¿qué tal es de producción? 5 se va a quedar guay tío el problema es que es demasiado caro aquí podría atacar ya ¿qué hacemos tío? no lo reventamos el problema es que ahora mismo va a estar muy liada Francia o sea yo creo que es muy mala idea hacerlo vale en todos modos deberían estar bien en la guerra y Aragón va a ayudar o sea yo que sé tío vuelta en la opción les ayudo es que me molaría que mis baseos hicieran algo están un poco facet económicamente vamos a limpiárselos que vamos bien de dinero y tal con ideas de cantidad voy a guardarme los puntos de momento ¿vale? voy a guardarme los puntos por si queremos matar algún rebelde nacionalistas noruegos por ejemplo son de súbditos los míos son estos ah pues sí que tenemos rebeldes Portugal va pero no es demasiado grave tío la corrupción que permanentemente sube pero bueno esto ya es un poco cuestión de los cores ven vamos a intentar ayudar aquí vamos a limpiarle estos rebeldes no tienen ni siquiera líder pero sí pegarle un buen bocado a Inglaterra y otro a Castilla claro es que realmente en esta guerra le queremos joder a Inglaterra pero vamos a joder también a Castilla a ver igual lo que podría hacer si no es chetar a mis vasallos yo tengo aquí todos vasallos muy ricos tío a ver mis cores no mis cores debería pillarlos yo bien y si pongo la tarde de COVID ligerante tío como sería la broma no puedo no nada que Francia termine con esta guerra y vamos vale ya digo cantidad de momento no las voy a apretar esta pillamos la siguiente en el 52 ahí se muere el rey ya podría gobernar el siguiente de hecho podríamos abdicar en nada ahora no porque estamos en verlo vale quiero pagar la deuda esta de aquí y pillamos las deudas de los prestamistas 147 un mes más creo es que ganamos muy poquito dinero se va por el mantenimiento terrestre 10 bueno me parece más atractivo a ver no espérate a ver este de aquí vale ya puedo volverme a endeudar con los estamentos vale endeuda con los burgueses vale y hacemos en león el mercado y pagamos las deudas que podamos de 4 de interés vale estas las dejamos de momento perfecto perfecto subió el nuevo rey al trono eso genera un montón de poder administrativo y esto lo pillamos en el 22 y ahora lo vamos a pillar en el 51 perfecto y damos un tío que genera un montón de puntos administrativos en plan es lo mejor que nos podía pasar orden civil religioso bueno así no dura mucho esta guerra debería estar sencillita para para Francia pero voy a hacer yo algo más de tropas quizá o de barcos cuántos pesados tenían estos vamos a ir haciendo barcos pesados voy a hacer 3 voy a hacer 4 porque uno nos lo hundieron vale 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 pues en principio eso a ver cuando termine la truva con estos de todos modos no hay 53 vale podemos esperar hasta el 53 ponemos en la terra de coviligerante y le damos cosas a nuestros vasallos yo eso no lo veo mal un almirante de la hostia prefiero esto a ver podríamos haberlo pillado de almirante pero ya tenemos un almirante decente en nada integramos aragón por cierto eso debería mejorar bastante nuestra economía que son provincias muy buenas de hecho deberíamos empezar a plantearnos comercial aquí un mercader de nivel 2 claro pero yo lo que quiero es uno de estos de nivel 2 a mitad de precio eso es lo que estaría muy bien vale y ahora pagaremos deudas o lo que haga falta ahora espera hasta el 33 igual es mucho y alguien más que odia castillo polonia pero para polonia creo que no vendría jamás oi esto habría que solucionarlo también 18 si tampoco puedo debear con nada igual con diplomático pero para debear con diplomático querríamos gastarlo aquí ¿no? tarragona catalán claro tarragona catalán que ya veis lo caro que es todas estas son carísimas pero obviamente cuando terminemos las ideas religiosas será mucho más barato y tenemos que ponerle dicto también por supuesto o sea que vamos a tener un poco de paciencia con eso veiras hacerlo estado hombre lo puedo hacer estado y no corear ¿no? esto no sé si basta sí sí que basta vale pues mejor pero vamos a corearlo de momento vale eso nos faltan dos años en principio para una guerra ideal en teoría se acumuló bastante pasta pues no sé vamos aquí haciendo tropas y reventamos en glaterra y ya está aquí tienen tres barcos pesados pero le podría bloquear aquí la flota y ya estaría y la flota no sería un problema revuelta en oporto esto sí que es un problema y por supuesto bajar la inflación sería increíble pero 20 gramos aragón y tendremos que matar tropas seguramente y pondremos aquí el edicto ¿vale? por todas partes ahí está vale menos 11 a ver la flota me gustaría mantenerla dentro lo que cabe menos 7 pero este agrito lo quiero reventar 22 si el ejército es lo carísimo y fortalezas ¿no? que tenemos que me gustaría mucho mantenerlas pero somos un país pobre y flota nos pasamos muchísimo también igual tengo que hacer estados aquí sicilia claro todo esto lo hacemos estado a ver ahora voy a cambiar esto un poco debería 83 bueno no nos quedamos tan mal a ver como he dicho este ejército me lo voy a funar vale y a nivel y a nivel de flota a ver que tenemos tenemos barcos comerciantes que habría que aprovechar la verdad estos son de transporte y un pesado hombre me gustaría quedarme esto y esto si que los voy a petar pero esa flota si que me la quiero quedar aquí tenemos comerciantes no los vamos a quedar de momento vale ahí estamos ganando algo de dinero no mucho pero bueno y estos pobres hombres creo los vamos a matar también vale un año más aquí pillamos las ciudades religiosas y más desvío de comercio extensión de institución nice vale entonces necesitamos poner aquí los edictos entonces en Aragón menos coste de conversión cultural menos coste de conversión cultural y aquí en Valencia también vale y no sé si tendremos nacionalismo no hay nacionalismo no aquí no hay nacionalismo o sea todo esto lo podríamos convertir vale pues hay que rushear esto hay que rushear esto y empezar a convertir chicos vale que hemos llegado ya dos de asedio me gusta me gusta tendrá su utilidad vale vamos a juntar esta flota aquí ahora están a punto de salir los barcos pesados espero que con eso ya seamos capaces de vencer a los ingleses y aquí vamos a poner esto así vamos levantando un poco nuestra economía que nos va a hacer falta y aquí ahora tenemos 21 21 barcos de transporte y varias galeras y en no sé si los tenemos que mejorar sí por 400 ducados a ver cuánto perdemos 5 mucho por esto vale pues lo que voy a hacer va a ser juntar estos 4 a ver nos vamos a pasar inevitablemente lo que podríamos hacer quizá algún astillero de estos y este lo matamos y este lo matamos que algo hará algo se notará si tampoco nos pasamos tantísimo vale traemos de vuelta vale están entrenando aquí los ingleses están entrenando en myth nos podemos meter tremendo pillote han dejado de entrenar igual sacan de ahí el ejército yo que yo sacaría de ahí el ejército la verdad 011 021 ah voy a acumular dinero un momento no quiero perder vale cuando acabo la tregua agosto del 53 vale quedan unos pocos meses vale está entrenando nuevamente vale le va a caer la de San Quintín aquí al inglés vale tan pronto sea agosto declaramos es que no sé si declaro incluso directamente a Inglaterra no debería hacer falta pero bueno vamos a dejar por aquí el capítulo que si no se me hacen eternos bueno chicos nos vemos en el siguiente chao chao no debería de ser şurорош家 ahr nope a la hora seана